A un estudiante de 8 años de edad, se le incautó dentro de su mochila varias onzas de un vegetal, presumiblemente marihuana, mientras se encontraba en el Centro Educativo Gilberto Danubio Cabreja, esto es en la comunidad de Cacagua, al norte de Santiago. La directora del centro recomendó a los padres que se involucren en la educación de sus hijos, pues la mejor educación es la que proviene de la familia. Según ella, las escuelas no tienen manera de evitar este tipo de hechos. Vinieron de la NCD. ¿Y del distrito quién? La psicóloga del distrito que nos representa a nosotros. ¿Hablaron con los padres del menor, del niño? Sí, se encargaron la autoridad de hablar con ella, con la madre. ¿Esto fue a qué hora ayer? Como a las dos y media de las tardes. El suceso está siendo investigado por el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.